Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la colonia Nueva Jerusalén, donde la Dirección de Investigación Policial junto a Fuerzas Especiales Tigres están realizando allanamientos en esta zona, una casa en una supuesta pulpería. Nosotros podemos observar, se encuentran pues estas autoridades realizando allanamientos en la colonia Nueva Jerusalén. Continúan, continúan por parte de la DPI estas inspecciones, estos allanamientos, hay varios miembros adentro de esta pulpería en la colonia Nueva Jerusalén, donde están realizando estos allanamientos. Hasta el momento no tenemos datos si vienen por alguna persona por tráfico ilícito de droga o otro delito, pero nosotros vamos a estar pendientes. Aquí la Dirección Policial de Investigación junto a Fuerzas Especiales Tigres están realizando pues allanamientos en la colonia Nueva Jerusalén. También pueden observar ustedes, pues ahí también hay una persona que está afuera de esta pulpería, no se sabe si está detenido, no se sabe por qué realmente es el allanamiento, pero nosotros estamos pendientes, pendientes compañeros a todo lo que se pueda dar sobre este allanamiento, las capturas que se puedan dar en el día de hoy. pendientes Fuerzas Especiales Tigres junto a la DPI realizan allanamientos en la colonia Nueva Jerusalén de Choluteca. Nosotros, donde surge la noticia, vamos a retornar a los estudios principales de HSH Televisión Digital.